Muy bonito, Mayón, Mayón. Muy bonito, Mayón, Mayón, Mayón. Muy bonito, Mayón, Mayón, Mayón. Muy bonito, Mayón, Mayón, Mayón. Amar con todo su corazón Que te quiere de verdad Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Que te quiere de verdad Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora vas a estar muy triste Y así te vas a acabar Un dinero y sin dinero Tengo siempre lo que quiero Y mi madre estaré Tengo un trono y vengan Y nadie que lo comprenda Pero si lo sento, el Rey Tengo un trono y vengan Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora ¡Gracias! Querida, estoy dormido y que me traigan a ti, querida, estoy dormido y que me traigan a ti, querido, 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 si va yo lejos de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!